Muy buenas noches, bienvenidos a Empresariales. Múnich dijo presente en la 13ª edición del Encuentro Sudamericano de Harley Club Paraguay. Más de 250 harlistas participaron del encuentro que duró 3 días, con una agenda diversificada dentro del marco de la conmemoración de los 120 años de la marca Harley-Davidson. Un Pad Dog Beer, espacio temático y ambientado al estilo Harley, fue la atracción donde los miembros pudieron compartir y degustar de la mano de Múnich, el shop más frío del país. Participaron representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Chile y Uruguay, además de los paraguayos. NGO, marca líder en importación y distribución, continúa con su expansión con la habilitación de un nuevo salón de ventas de repuestos en una de las zonas comerciales más visitadas del país. La nueva tienda está ubicada en el Centro de Distribución de Ciudad del Este, ubicada sobre la Ruta Internacional Nº 2. El espacio está diseñado para brindar apoyo a los distribuidores de la zona, ofreciéndoles un acceso fácil y conveniente a los productos, servicios y principalmente a los repuestos originales, y con una garantía que solamente ofrece NGO de la mano de expertos en atención al cliente. La cuadragésima edición de la Expo fue presentada en la Cancillería Nacional, ante el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. La muestra anual será en la sede de la Asociación Rural del Paraguay en Mariano Roque Alonso, del 8 al 23 de julio. La comisión organizadora expuso detalles de los países que participarán de la feria y de la rueda de negocios, además de las novedades que habrá durante los días de exposición. Una de las mayores a nivel regional en el ámbito ganadero, industrial, comercio y servicios. También el sector ganadero marcará presencia con más de 20 asociaciones de criadores, quienes albergarán en sus galpones más de 2.400 ejemplares de distintas especies. El canciller nacional Julio César Arriola, autoridades del Poder Ejecutivo y Municipales, y también los presidentes de la ARP y de la UIP estuvieron presentes. La compañía global de café Starbucks abrió la primera tienda en Asunción, con dos tiendas adicionales en Paraguay previstas para el 2023. Se trata de la tienda número 24 de Starbucks en América Latina y el Caribe, y el 86 a nivel mundial, destacando el compromiso con la creación de empleo y el crecimiento en la región. Ubicada en el Shopping del Sol, espera servir a los clientes. La tienda está diseñada para crear un espacio cálido y acogedor, arraigado en las tradiciones locales y la herencia del café. La tienda, de 2.153 pies cuadrados, presenta elementos inspirados en la historia del pueblo guaraní. En el marco de la celebración de la madre, Inverfín presentó su campaña Mamá se lo merece, obsequiando productos en forma directa por compras realizadas hasta el 15 de mayo. Para esta promo, están disponibles los productos en todas las tiendas del país, a través de sus canales digitales, redes sociales y tiendas online. Por todas las compras realizadas en 18 cuotas, reciben de regalos sándwicheras, cafeteras y hasta planchitas de pelo, entre otras opciones. Cuantas más compras se realizan, recibirán más regalos, porque Mamá se lo merece. La edición Top of Mind 2023 ya tiene nombres. Las 100 marcas más valoradas por los paraguayos fueron premiadas en distintas categorías. En la de analgésicos, resultó galardonado un año más Kitadol de Laboratorios Lasca, posicionándose en la mente de los paraguayos cuando el dolor ataca. En un sector tan competitivo como el de combustibles, resultó Top of Mind, la estación de servicios Copetrol, como marca mejor posicionada en el mercado por noveno año consecutivo. Y en el rubro de televisión, el SNT, permanece en la mente de los televidentes como el primero en preferencias. Canal 9, una vez más, es Top of Mind en el siempre difícil rubro de canales de TV nacional. La edición 2023 de Top of Mind ofrece una experiencia única abierta a todo el público, con los conversatorios con CEOs de grandes empresas, capacitaciones, exposiciones, conciertos y una amplia gama de diversión. Felicitando a cada una de las marcas ganadoras, nos despedimos hasta la próxima semana. Buenas noches.